Diputados ofician a la Contraloría por asado que se prolongó hasta la madrugada en Cerro Castillo. La familia Matute Jones está buscando que Fábula, la productora, cese la grabación o filmación de la serie con los nombres reales. La extraña relación entre el caso de la ardilla viral Peanut y la plataforma OnlyFans. Incluso mencionaron en algún minuto que tenía que ver con lo que pasó con la elección en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Teorías conspirativas. Gracias. Estamos listos y preparados para un nuevo capítulo de Talk Show con una pantalla de temas junto a Claudia Sala. Ya la escucharon y ahora la están viendo, Claudia. Tenemos gran programa hoy día, tenemos muchos contenidos, tenemos las frases, tenemos todo. Así que para que no falte nada y en pauta no lleguen cosas en el tintero, vamos con todo y con ritmo. Las frases. Partimos. Esto a mí me da un poco de urticaria. Si crees la ley es tú, pero si no también la puedo leer yo. Cuesta entender que el presidente se permita estas actividades en esta situación. Esto lo dice Gustavo Benavente de la PACAS de RN porque están súper molestos con este asado que se hizo en Cerro Castillo. Recordemos que hubo un conclave, sobre todo para analizar el resultado, el mal resultado que tuvo el oficialismo en las elecciones municipales y regionales. ¿Cierto? Entonces, resulta que después de esta extensa reunión y que dicen, de hecho, que fue bastante productiva, el presidente los invita a servirse una cosita, le hace una carnecita. Él es magallánico, dicen que prepara muy buenos asados. Entonces, se hizo este asado, habían parlamentarios, habían alcaldes electos, alcaldes en ejercicio, presidentes de partidos y, bueno, ministros, etc. Y hacen un asado de camaradería. Entonces, ahora, desde la oposición, están alegando y quieren oficiar a la Contraloría para que investigue de dónde vienen las platas para hacer el asado. Así que son recursos fiscales. Ahora, yo no sé cuál sería el problema del recurso fiscal porque Cerro Castillo está también destinado para este tipo de actividades. Y yo imagino que hay un presupuesto en el gobierno para que se alimenten las personas que son invitadas a Cerro Castillo. Porque, ¿cuál sería la diferencia de que los chefs de la cocina hubiesen salido con una lasaña, con platos de pasta, con que lo hagan en el pasto y hagan un asado? Entonces, ¿cuál es el problema? No, no, el tema es que la sorpresa puede salir que hicieron una vaca para hacer el asado y ahí se cae toda la acusación. No, lo que pasa es que están bastante odiosas las bancadas y después vamos a profundizar en eso, las bancadas de la oposición. Porque, en el fondo, es la oportunidad que tienen de irse al cuello. Más allá de que la gente crea que uno está defendiendo el gobierno o atacando a un sector. No, estamos hablando de cómo son las cosas. Porque lo que ocurrió es que hoy día, como dije la otra vez, la pelota está en el lado del gobierno. En términos de que con lo de Monsalve se dispararon en el pie, involuntariamente, porque fue un condón individual. Que todavía tiene que estar en tema de investigación y la presunción de inocencia hoy día no existe en Chile. El tema es que eso que ocurrió ahí, le dejó la pelota en ese lado. Entonces, lo que hagan o no hagan, van a ser atacados. El punto es que, además, con eso, tú te distraes. Por lo menos, usted tiene unas lucas de asado. Mejor preocupemos de los niveles de corrupción de la alcaldía UDI, de la alcaldía de derecha y también de izquierda. Preocupemos la corrupción en general. No de un sector político en particular, sino de todos. Si están gastando mal la plata y si es un asado, no me parece que sea una cosa tan escandalosa en términos de los montos involucrados. Porque tampoco era tanta gente. Es que eso es lo que me da urticar. Y además, cuando estaba pidiendo, también hacía asado y también hacía fiesta en el Palacio de Cerro Castillo. Búsquense un problema honesto. O sea, está la embarrada en todos lados. Efectivamente, sigan presionando por el caso Monsalve. Así como del otro lado van a seguir presionando por el caso Hermosilla, con las nuevas filtraciones, etc. Con la alcaldía, todas las auditorías pendientes. Voladores de luces, tan ridículos como el tema del asado, que de verdad da vergüenza. Y ahí uno dice, chuta, en realidad estos gallos que se meten en política, ni ahí con el bien común, es solamente para la calidad chica, para sus intereses personales. Y no es que esté abanderada, porque la oposición anterior a este gobierno, o sea, la oposición del gobierno anterior, era igual de mala que esta. Que era cero propositiva, que era obstruccionista y que al final del gobierno están ratoneando en el arco, esperando que sea su turno, básicamente bloqueando todas las iniciativas que pueden ser beneficiosas para terminar el programa del gobierno actual. Claro, y por eso a mí quedó como que otra cosa con guitarra, porque en el fondo la guitarra, ahora el que la tiene tiene que afinarla bien, o si no, le dan. Si van a salir de viaje a relajarse. ¿Por qué ir a un hotel que no será tan relajante? Mejor en Airbnb. Y disfruten tranquilamente. Vamos con la siguiente frase que dice así. ¿Podrían ser destinados a resarcir el daño provocado? ¿Por qué está Katy Barriga en pantalla? Porque los recursos que está obteniendo a través de la plataforma, por las fotos que publica, van a ser confiscados, fíjate. Así es, la municipalidad de Maipú, encabezada por el alcalde que fue reelecto, Tomás Boanovic, logró un triunfo como creyente en la causa contra Katy Barriga. Resulta que el noveno juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de embargo del municipio para retener las ganancias de la ex alcaldesa en la plataforma On Fire. El tribunal, digamos, aceptó la medida de congelar estos depósitos para que vayan en el fondo a una parte de la recuperación de los recursos que fueron malgastados. Los juristas apuntaron la calidad imputada de la ex jefa camunal. Mira, y agregan que los dineros adquiridos por Barriga en la plataforma podrían ser tenidos a resarcir el daño provocado hacia nuestro representado. En fin. Bueno, la cuestión es que... Espera, él deja de ir viendo. Es en el plata igual porque este es el mayor fraude en la historia de un municipio. Sí, recordemos que ella en un solo día, en el primer día que publicó, recaudó 7 millones de pesos. No ha sacado toda la platita, eso sí. El tema es que yo creo... ¿Qué quiere que subire la contadora de él? Saca un tercio, no, pero estoy muy informada. Saca un tercio. También tengo entendido que ella no tiene propiedad a su nombre, porque es Vivaldi. Entonces, yo creo que a ella no le va a convenir... O sea, mira, es que hay dos opciones. Una que diga, no pienso seguir trabajando en Only Fire porque al final toda esta plata me la van a quitar, porque efectivamente va a quedar confiscada... On Fire. ¿Dije Only Fire? On Fire. Se parece. Bueno, mira, la cuestión es que esa plata va a quedar confiscada. Entonces, si ella realmente cree en su inocencia, sígale dando a esos videos, porque toda esa platita, si usted es inocente, se la va a quedar a usted. Pero si usted efectivamente cometió el fraude gigante, ultramillonario que todos conocemos... Puede ser usado para... Se va a quedar sin ni uno, por... O sea, la plata va a ir para la muni, como corresponde. Qué loco. Se puede ni siquiera trabajar en plataforma. Yo estoy lista, encuentro. Les quiero hablar de House, donde el café, los que saben disfrutar de la vida, una marca de café más famosa de Italia, que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café House, pero en www.europasecretas.cl. Y vamos con la siguiente frase, dice así. Lo más prudente sería que el embajador Valdés de un paso al costado. Esto lo dijo ahí, está en pantalla Cristian Lave, junto a Cristian Moreira. Son puros hijos y parientes de... Sí, el hijo del alcalde de Providencia. De Providencia, que estuvo ahí bien complicado. Para estos problemas, el hombre. Bueno, dice... Lo más prudente sería que el embajador Valdés de un paso al costado, o que el presidente Boric busque a un reemplazante. ¿Por qué lo están diciendo? Porque en el fondo Valdés hizo pública su postura de que no era muy proclive a Donald Trump, todo lo contrario, su favorita era Kamala Harris. Entonces lo están acusando de intervencionismo, o de tratar de meterse en la política interna de otro país. Y eso como embajador no tendría lugar en la crítica que le hacen. Claro, porque dice que está representando el interés del Estado de Chile, y no del presidente Boric en particular. Bueno, a Boric se lo critican por lo mismo. Porque también hizo... O sea, manifestó, digamos, que su opción era Kamala Harris, pero es como obvio. Ahora yo creo que Donald Trump está muy poco preocupado respecto... Si Valdés dijo algo, no dijo algo, Chile le interesa... O sea, me caché, le interesa solamente a Estados Unidos en términos geopolíticos y estratégicos y litios, pero del resto no le importaba ni un carajo. No están descubriendo la pólvora. Si es obvio que el actual embajador no es fanático de Donald Trump, pero la diplomacia es diplomacia y de eso se trata, que sepan trabajar igual. Hasta Nicolás Maduro envió felicitaciones a Donald Trump. Pero está asustado. Está asustado. Está ahí todo guachito y de hecho dice cualquier cosa, yo estoy dispuesto a colaborar con Estados Unidos. No, dice que espera que esta administración de Donald Trump sea distinta a la anterior y puedan llegar a algunos acuerdos. Habla como de una nueva etapa. Ya en un discurso Donald Trump dijo que no le vamos a comprar más petróleo a Venezuela porque alimentar a un dictador. Y eso le duele, porque en el fondo uno de los destinos del petróleo de Venezuela en el último tiempo, de hecho con la administración Biden, era el propio Estados Unidos, que le encanta comprar petróleo afuera teniendo muchas reservas propias, pero por un tema estratégico. Lo mismo pasa con el embargo a Cuba. Y el único aliado que le va quedando a Cuba entre los rusos que le están mandando mercadería y el petróleo mexicano que entra y le da lo mismo al embargo a los norteamericanos, que está en discusión todavía. Porque Argentina sacó a su propio canciller y embajador, creo, por votar en contra del bloqueo que tiene Estados Unidos, que finalmente era Israel y Estados Unidos los que votan a favor de mantenerse ese bloqueo a Cuba. Y Argentina votó en contra y mi ley lo sacó de un ala. Mi ley está súper alineado con los israelíes y muy alineado también con los de Estados Unidos. Y acá en este sector del mundo se piensa de manera diferente. En otro tema, tío TVMás, yo sé que usted es tarde y todo, pero nos está mirando. Viene Emmanuel Macron a Chile y yo encuentro que soy la persona idónea para entrevistarlo. ¿Nos pueden hacer esa movida? Gracias. Lo siento. Los queremos. ¿Listo? Pero ¿quién es Macron? Ay, topísimo. La siguiente frase te la dejo a ti, el rostro de Parisi. ¿Cómo estuve? Franco Parisi dice Chile se la farió. En el programa Bad Boys, el excandidato presidencial realizó un análisis de las recientes elecciones regionales y municipales donde su colectividad, el partido de la gente, no logró elegir ningún alcalde. Ninguno. Se choreó y dijo, Chile tiene un potencial increíble y se lo están farreando. ¿Quién se lo está farreando? La gente al elegir a estos cuiquitos de izquierda y cuiquitos de derecha. Chile se la farrió, dice de nuevo, bla, bla, bla. No nos escucharon, es frustrante, nosotros vamos a seguir dando la pelea, pero si votan por la extrema derecha, con encuestas mentirosas, o por la extrema izquierda que le roba la plata a la gente para hacer campaña, es difícil. Pero igual al partido la gente no le podía echar la foca a la gente, pues si la gente, bueno, quizás tienen que hacer un mea culpa de por qué no estaban convocando también a esas personas. Además alega que como partido, el partido de París no tiene los recursos para hacer mayores campañas o tener mayor cercanía con los medios de comunicación, en fin. Yo creo que aquí hay un problema de autocrítica de París. Yo también creo. Él no puede seguir pretendiendo dirigir un partido político desde Estados Unidos y que aparece un rato y después se devuelve, porque además uno le genera ciertas dudas. Está bien, el mundo tiene un pañuelo y los medios de comunicación y la tecnología permiten estar cerca estando lejos, pero otra cosa es estar en contacto con la calle. París es un turista político, viene para acá, hace ruido, hace caja, porque además participa en campañas, ya sabemos lo que pasa con eso, declaramos los calzoncillos Gucci. Tuvo su momento, pero ya fue. Y si no siguieron, comprometidos como estaban y haciendo sus lives y todo, tienen que asumir que eso es lo que va a pasar. Es decir, los demócratas tampoco tienen, no obtuvieron nada. Nada. Los amarillos tampoco existen. Oye, ¿demócratas? Los amarillos están solo representados en prensa porque en términos electorales no tienen número, pero sus personas son llevadas frecuentemente, si están con cierta frecuencia en los medios de comunicación, entonces preguntaban por qué. Y ellos mismos respondieron, quizás no tenemos mayor número, pero nuestra opinión es válida y es un aporte. Lo dicen ellos mismos. Y por eso quisieron hacer público, a pesar de que no perdieron. No pesan nada, digamos en términos de militancia, de partido, que apoyan a Pancho Orrego en vez de a Claudio Orrego. Sí, pero también hay un tema ahí. ¿Quién fue? No, los demócratas apoyan a Claudio Orrego. Los ex de C, los amarillos creo que están con él. No, creo que los dos. A ver, voy a chequear. Porque lo del amarillo fue hace un par de días, pero los demócratas me llamó ayer la atención. No, los ex de C están con Orrego, que es un histórico. De hecho, su padre es un fundador de la Falange. Pero el tema va por ahí, si lo estuve leyendo también, Claudia. Toma, cachito. Demócratas manifiesta su respaldo a Francisco Orrego para la segunda vuelta. ¿Y los amarillos? También puede haber amarillos. Bueno, usted no es nada. No es ni chicha ni ni nada. Se lo pasa a mano, se ando carambazando. Ah, no, espérate. Cambiaron de... Mira. Cambiaron... Ya no. Por eso. Lo van a decidir. ¿Cuándo calienta el sol? ¿A quién lo... Lo van a decidir durante estas horas? No sé, yo he encambiado... Bueno, te lo dije. Vamos con la siguiente frase, mejor salgamos de este cuento. Les quiero decir lo siguiente. Ese hombre que ven ahí, el líder histórico de la banda The Who, una más grande. Pete Townsend. Face to face, la pusiste, llegaste y yo. Muy bien ahí. Bueno, acabo de tener una conversación con un ciervo. ¿Qué pasó? El hombre tiene una estancia y hay un montón de ciervos en su campo, en su granja. Y uno quedó atrapado en la... Y contó la anécdota. Quedó atrapado en el cerco. Fue y estaba a maltraer y muerto. Prácticamente. Entonces, con el técnico de sonido que estaba en su casa, fue una vez tratando de hacer algo y revivió. Y lo interpretó porque dice que él... Siempre dice, la gente se burla de sus habilidades paranormales. Dice, tenemos muchos ciervos alrededor de la casa. Había un ciervo muerto, un ciervo bebé. Un ciervo muerto que estaba atrapado en este alambre de púa. Iba a sacar el ciervo y al llevarlo, o a enterrarlo, o lo que fuera. Y cuando lo logré, cobró vida y salió corriendo. Y le dijo a su compañera, a su mujer, a Rachel, le dijo, acabo de tener una conversación con un ciervo, indicaron. Claro, entonces... Conversó con él. Claro, le pasa, el técnico te hacía alusión. Yo, siempre lo acompaña y que lo vio ahí en este animal. Porque el hombre había fallecido de cáncer en el año 2019. Entonces, hay gente que tiene cierta sensibilidad y cierta cosa sobrenatural que uno no puede juzgar. En Estados Unidos, aparecen muchos ciervos en ciertas zonas que son un poco más rurales, incluso en Nueva York. Y he visto que la gente suele atribuirlos a visitas de personas fallecidas, sobre todo los ciervos blancos, los ciervos que son guaguitas. También pasa con las mariposas, con los colibríes, donde la gente dice que son visitas que en el fondo vienen a acompañarte desde el otro lado, que no sabemos dónde está, para arriba, para abajo, para el lado, no sé. No, extraordinario. Pete Telson es uno de aquellos, uno de los buenos. Ya, nos vamos a ir a la pausa, pero antes recordarles que estamos siempre junto a Loom, este medio que todos conocemos. Les quiero contar que los lunes, Loom publica la revista Mercado Mayorista. Veinte años lleva en el mercado nacional, una revista dirigida a distribuidores, mayoristas y almaceneros en general. Estamos viendo la edición de esta semana y viene con varios temas de reportaje de interés. Por ejemplo, habla de un distribuidor que se dedica 100% a las pilas. Recuerda entonces, todos los lunes junto a Loom o en Loom.com. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Con show. BTR, nunca dejes de descubrir. BTR. Claudia, este es un tema que no es para polemizar, pero tiene un tema de cierta sensibilidad. Estamos hablando de lo de la familia Matute Jones, sobre todo la madre del muchacho que fue muerto, primero de hecho desaparecer, después apareció su cadáver, en un caso muy fuerte, el caso Matute Jones. Y Faula está preparando una serie, que está tan de moda la serie sobre los crímenes y todo el tema. Con Netflix. Lo que están reclamando, más que la prohibición absoluta de hacer la serie, es que no se usan los nombres reales. En el fondo, que sea esa típica cola, como esta historia se basa o está inspirada en hechos reales. Pero cambiar cosas. Pero no darle la literalidad que podría ser un poco fuerte para ellos. No sé qué tanto cambia, pero al menos el no usar sería un detalle. Es que para ellos sí, al final ellos son los que están todavía viviendo este duelo. Y hemos hablado de este tema anteriormente, pero ¿por qué ahora reflota? Porque empezaron las grabaciones de la serie, lo cual ha hecho que tengan que cerrar ciertas calles de Concepción. Entonces la mamá fue... Y han puesto los fiches, se buscan con la cara de él y eso es como... Sí, eso lo encuentro tremendo. Debe ser súper... Claro, como parte de la ambientación de la época. Revictimizante de alguna manera para alguien que lo ha pasado tan mal como la mamá de Jorge, que dice, bueno, son 25 años donde no he podido soltar. Y esto me hace retroceder no sé cuánto tiempo. Y donde, claro, ellos quieren frenar básicamente que esto se emita, a menos que no usen el nombre de Teresa Jones, de Max, que es el hermano, y de Jorge. Y efectivamente se van... Alex. De Alex. ¿Axel dije? Max. Ah, dije Max. Sí, lo que pasa es que, mira, lo que dice literalmente María Teresa Jones, de la madre de Jorge, dice, estoy muy dolida, estoy muy molesta, me han pasado a llevar, han tomado mi nombre para hacer una serie que yo no he autorizado y lo que más me duele es que yo nunca he lucrado con el nombre del coque. Alex Matute, que es abogado, el hermano Jorge, dice que igual como sabe de leyes, dice, se debe esperar a que la productora publique el contenido de la grabación para ver si se puede accionar judicialmente. Así que, de todas maneras, están preparando una acción para tratar de evitar que la serie que se está grabando a nombre de Netflix se modifique, entonces, antes de que haya lucro. Ayer fueron a la Comisión de Cultura, donde los parlamentarios fueron bien empáticos. De hecho, la diputada Marisela Santibáñez dijo que ella, como actriz, puede decir que, de todas maneras, muchas veces es muy cruel la ficción cuando toca estos temas humanos basados en historias reales. Esa es la ficha de la serie, de hecho, la foto es del actor que reinterpreta a Jorge, y en el fondo lo que tienen que hacer ahora es ver si es que se están recibiendo dineros estatales para hacer esta serie y eso les permitiría poner un recurso para frenarla, pero igual es una serie de Netflix con fábula, lo más probable es que no, al menos hoy fue la Ministra de la Cultura y que pasaría, ¿no? Oye, ahí viene otra fórmula, en términos de que realmente no se exhibe en Chile, pero se puede exhibe en... Entonces, aquí hay un tema de delicadeza, de sensibilidad. Lo que más me dio pena fue justamente por eso, escuchar a María Teresa Jones diciendo ¿Por qué no esperaron que me muriera para hacer esta serie? No, es fuerte eso. Si compartes una habitación de hotel con amigas, también compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una bucha. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. Viva la libertad. Así lo celebró Camila Flores, el triunfo de Donald Trump. Y algunos del tiro le criticaron y dijeron, ¿cómo tan contenta que haya ganado Donald Trump? Claro, porque para muchos era el que representa un sector político también en Chile. Y lo celebró con el corrido. Pero algunos dicen, pero ¿cómo? Si la señora chilena trabaja en Chile, es legisladora de nuestro país, ¿por qué tanto fanatismo con un presidente extranjero? Pero tampoco seamos tan graves, porque hay gente... La izquierda también celebraba que haya salido Maduro. Obvio, porque si hay algo que está Trump... Algunos acá también chajean a Milley a un teatro para aplaudirlo antes de que saliera presidente de la Argentina. O sea, viva la libertad. Le faltó el carajo al final, además, para emular a Milley, que también está súper contento con el triunfo de Donald Trump y lo que podría significar también para la recuperación de Argentina. Entonces, se entiende que baile. Ahora, el baile de YMCA es como mucho más que ese movimiento. Es como imitando un poco los bailes de Donald Trump. Es que 6 kilos bailes de Trump... Y al fondo que está, es como... De hecho, los bailes de Trump... No, no lo puedo decir hasta ahora. A pesar de tener a todos los progres en contra, Donald Trump lo hizo otra vez. Viva la libertad, creyó la diputada en este clip. Y ya tiene 100.000 reproducciones y 12.000 me gustan. Entonces, eso te habla que hay que ser más tolerante. Hay gente que no piensa como tú o piensa de manera totalmente distinta. Yo, como te digo, a veces yo no tengo problemas con gente que piensa de una manera diferente en lo político. Pero hay, de repente, opiniones que sí me llegan a pensar que no tengo diferencias políticas, tengo diferencias morales, tengo diferencias éticas con algunas personas. Pero sí, todo... Los que justifican ciertas acciones de ultraviolencia o de asesinato o de hacer desaparecer gente. Esa gente que defiende esa época, yo ya no tengo diferencias políticas y tengo diferencias morales y éticas. Eso hay que dejarlo bien claro. Yo creo que lo otro se puede, de hecho, hacer el ejercicio de entender al otro su postura en el plano económico, en el plano político, en el plano de derechos, en fin. Pero cuando hay, ahí no se transa, creo yo. Ahí están los límites de la tolerancia. Sí, bueno, a propósito del triunfo también de Donald Trump, una de las hijas, porque tiene muchos hijos, y que sabemos que no va a estar en un ministerio, pero que sí lo quiere de asesor, Donald Trump, y que fue gran parte de la campaña también. Ella es trans, Vivian Jenna Wilson, y dice que hace dos años rompió relaciones con su papá, se cambió de apellido y anunció que piensa exiliarse de Estados Unidos tras el triunfo del republicano. Dice que lo ha pensado mucho, pero que se confirmó cuando se supieron los resultados, que ya no ve su futuro en Estados Unidos. Al principio dijo, bueno, es pasajero, le quedan cuatro años y después no puede volver a repostularse, pero después se dio cuenta que en realidad en Estados Unidos fue tan avallazador el triunfo que hay mucha gente que piensa como Donald Trump y que son intolerantes. Y ella, al ser trans, dijo, la verdad es que no me siento cómoda en este país. Hay que recordar que, como decía Elon Musk, tiene 11 hijos con tres mujeres distintas y tiene un plan de juntar varias mansiones en las cuales tener a toda la familia reunida y las mujeres con sus hijos respectivos de la época que fueron, los va a tener en este condominio familiar en Texas, que es como donde él está radicado y gran parte de Tesla se instaló también ahí. Hay que decir que Tesla subió en sus acciones, el hombre apostó súper bien en términos de que resultó, su apuesta de Donald Trump se encuentra súper fortalecido. Este tipo de cosas que hablan de la hija de 20 años, una mujer mayor de allá, trans, lo que queráis, tiene que ver con que precisamente se está echando una espiral de intolerancia. Porque, ¿qué ocurre? También hay una aproximación al tema de que las minorías, mira, una cosa es la tolerancia a las minorías y que tengan sus derechos y aceptarlos dentro de la sociedad, y la otra es que esas minorías toman un control o un poder que incluso hace que la mayoría parezca minoría. Me explico, esto es lo que sucedió, dicen algunos, que estuve hablando con amigos que viven en Estados Unidos, y me dicen, eso es lo que ocurrió acá, sienten que hay una sobre representación de los gays, de la minoría étnica, ya sea latina, y el 80% de Estados Unidos es blanco. Y esos tipos sintieron que ellos están perdiendo derechos o a cierta ayuda estatal, porque va directo a otros grupos que son más vulnerables, se supone. Entonces, no digo que eso sea cierto, digo la sensibilidad que hay respecto, para entender por qué Donald Trump ganó y está por lejos, es porque ese gringo clásico del de siempre, porque le trae a entrevistar a un tipo que le preguntan, ¿y usted por qué votó por Trump? Porque no quiero que entren más inmigrantes, porque ya... ¿Y usted de dónde era? ¿De dónde viene? Del Perú. Entonces, los que ya están instalados dentro no quieren que entren más. Entonces, para entender el voto latino, que votó a favor de Trump, siendo que está por ajustar los derechos de estos ciudadanos. Pero lo que te decía yo, el 80% son blancos, y esos tipos ya no quieren que el gobierno le siga entregando tanta participación o protagonismo a grupos que ellos consideran militarios. Pero cuando hablamos de protagonismo, o que tú dices que hay gente que dice, bueno, al final se terminan sobre representando, estamos hablando de personas que tuvieron que ocultarse durante tanto tiempo, que fueron discriminadas durante tanto tiempo, que día a día siguen siendo discriminadas y opacadas, que finalmente la única manera de hacer justicia es poniendo ahí el foco de atención y maximizándolo, creo yo, es mi postura. Ahora, ella decía, en Estados Unidos están siendo súper intolerantes con el tema de los pronombres, con que la gente quiera decir, yo quiero, me llamo Claudia, pero quiero que mi pronombre sea, por ejemplo. O sea, cosas que, ¿en qué te afecta a ti? Sí, lo que pasa es que no hay que hacer la caricatura tampoco, porque también hablaban por ahí los más fanáticos que decían, claro, si yo me declaro perro y digo, voy a andar de la vida como perro, no, si no eres perro, no puedo declararse algo que efectivamente no, entonces hay una polémica que ya no es sutil, es gruesa, pero es para entender un poco el fenómeno de por qué Donald Trump arrasa en Estados Unidos, que muchos pensaron que hay demasiada diferencia, y es por eso, porque hay un grupo que siente que el hombre les va a volver a ellos el protagonismo que habían perdido en pos de destacar minorías, como decía, no solamente étnicas y raciales, también... Sí, o sea, recalquemos que Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta mujer. Además, es verdad. Vamos a ir a la pausa, tengo que recordar eso sí que este 8 de noviembre, una vez más nos escucharemos para llegar a la tarde esperada meta que permite la continuidad de la rehabilitación de miles de niñas, niños y jóvenes que se atienden en Teletón. Entre más, estamos comprometidos con esta gran obra y te invitamos a que juntos celebremos la solidaridad. Teletón juntos todos los días. Muy bien, no nos vamos a la pausa, pero sí, este tema está bueno. Sí, por eso queremos incluirlo en esta sección y llama mucho la atención. Esto es, en Guinea Ecuatorial, que prohíbe relaciones sexuales en oficinas de gobierno tras escándalo, porque son para labores administrativas, obvio. Ahora, ¿por qué la necesidad de prohibirlo? Porque esta persona que estamos viendo ahí en pantalla, fíjate, es el funcionario Baltasar Evangengonga, alias Bello, silencio, quien fue cesado el 25 de octubre pasado como director general de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial. Algunas escenas se desarrollaban en su oficina de trabajo, incluyendo momentos en los que se les ve acostándose con una mujer al lado de la bandera nacional, porque él grababa... Grabó 150 videos, Bello. Bello grababa estos encuentros, pero dice que... Era una filme que tenía. ...con la autorización de las mujeres involucradas. Pero, ¿qué es eso? Es que Bello se las traía. Es muy Bello. Ay, pero qué matado. Filmaba encuentros íntimos, aparentemente, con el consentimiento de las compañeras. Lo más llamativo es que alguna escena se desarrollaba en las oficinas de trabajo. Por eso hay que tomar la medida que en el fondo se prohíba el tener relaciones sexuales en oficinas públicas. Lo que parece una obviedad, algo de perogrullo, pero por eso no lo entendían tan claro. No le va a ser salida que... Si uno, por ejemplo, va al baño, en la oficina, y se toma 10 minutos en ir al baño a la oficina, para hacer del... Del dos. Si tragués la cuenta, son como 40 horas al año que pasaría ahí en total haciendo en el baño de la oficina. Por lo tanto decían, interesante, me pagan por cagar en la oficina. 40 horas al año depositando en la oficina. Pero la lógica es interesante. Ya, vamos, a pronunciar te lo que hablas tú. Yo quiero romper un mito. Porque siempre nos han estigmatizado a nosotras, las féminas, de copuchentas, de caguinera, que buena palpelambre, que no sé qué. Chismosa. Y se sabe, porque hay estudios al respecto, que los hombres son más copuchentos que nosotras. Lo que pasa es que se hacen los Larry, claramente. Pero yo doy fe de esta situación. Doy fe. Lo que pasa es que lo impactante de las respuestas masculinas es que un 31% confesó que prefería contar con los amigos chisme y copucha que tener sexo, tener relaciones sexuales. El 31% prefiere tener, andar cagüineando y armando cagüe. Los hombres... Y pelando, pelando, como decimos acá, es pelar eso. Prefieren pelar el 31% a tener relaciones sexuales. Los hombres dedican 76 minutos del día a chismear con sus compañeros de trabajo, mientras las mujeres solo 52. ¿Cómo se dice copuchar, no? O chismear o pelar. Los temas favoritos de los hombres son borracheras de amigos, promociones y ascensos, sexo, sueldo del jefe. Ah, pelar la oficina, básicamente. Y de las mujeres, en cambio, pelar otras mujeres, problemas de pareja, la vida amorosa de otras personas, sexo, comedia, series o películas. Viste, somos mucho más sanas. Los novios y maridos de otras mujeres, las suegras, famosas. Sí, tiene harto más temas. Pero ustedes son retóxicos porque andan pelando el lugar que te da de comer. Ahora, la diferencia es demasiado grande. No, ¿qué te pasa? No es tapapancho, ¿no? Ahora, te digo algo. Yo había leído esto también de que tenía que ver con que era una forma de evitar estrés. ¿Sabes qué? Quedarte con la copucha, quedarte con el secreto cuando te va a contar algo que no lo voy a contar a nadie, esa persona en tiro se angustia. Sí. Porque siente el terror de que se le pueda escapar. Uno la comparte. De que se le salga. Y como decía el chabolocho, se me chispoteó. O a veces la copucha es como tan grave que uno no quiere ser cómplice y se la cuenta a otra persona como para no cargar sola con la cuestión. Yo lo he hecho. ¿Qué dijiste? ¿Cargar qué? Cargar sola con una copucha que es como grave. Yo se la he contado a otra persona para no ser cómplice. Pero ahí hice bien. Pero cuando tú ayer, no, antes de ayer, uno de estos días, hubo un gran cagüín nacional y yo me enteré días antes de este cagüín nacional. Y me contaron y yo como, ya, que me importa, como que fome. Y después supe que esa misma persona llamó a otra amiga para contarle lo mismo para ver si enganchaba. Y ahí... No cambió nada. Entonces, viste, y este era un amigo hombre. Para que sepan, son más copuchentos. Lo que pasa es que al final el gremio periodístico es re copuchento. Sí. Y claro, y siempre están golpeando, supiste la última. Y el problema de eso es que si no está chequeado hoy día, los rumores tarde o temprano por el tema de tecnología, antes era, no sé, pues el boca a boca, el devorado un poquito más en expandirse un rumor. Hoy día se generó la noticia, rumor o lo que sea, y en pocos minutos, de hecho, se agota más rápido porque se habla de ellas tanto tiempo que ya vamos a otra, ya se acabó este tema. Antes la copuchada duraba semana. Bueno, la cosa es que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que estamos junto a la clínica Ana. Eso es importante. Con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades siendo el fuerte de la clínica en la implantología. Su especialista se encuentra en la supertenencia de salud y están ubicados en Portugal 12, oficina 25, a una cuadra del Metro Universidad Católica. Atentos. Quiero invitarlo a conocer un procedimiento del cual somos especialistas en clínica Ana que se llama carga inmediata. Vamos a ver de qué se da. la carga inmediata. La carga inmediata es un procedimiento mediante el cual un paciente que no tiene dientes o que tiene dientes que necesitan extracción se puede instalar implantes dentales, es decir, tornillos y en el mismo día o en el día siguiente tener sus dientes provisionales fijos. Si te quedó alguna duda sobre este procedimiento o es de tu interés, los invito a que vengan aquí a la clínica Ana para poder explicarles mejor forma de qué se trae. Estamos haciendo talk show y quiero hablar de Bantelin, porque nos trae sus nuevas tobilleras para proteger nuestras articulaciones con tecnología japonesa de taping incorporado y la que usan los kinesiólogos. Tiene una comprensión perfecta, va a permitir disfrutar tu día a día en forma segura. Encuéntralas en farmacias Cruz Verde, NOP, Ahumada, Red Pharma y en Bantelin.cl. Bantelin. Bantelin. Y es momento de revisar los destacados de LUN en talk show. Hay una colorida iniciativa que van a poder ir a ver hasta el sábado en la avenida Poquindo y se trata de moaes de fibra que fueron pintados de varios colores por distintos artistas. La idea es crear conciencia sobre el medio ambiente, el cambio climático. No se los pueden llevar, no son gratis, no va a pasar lo mismo de los tulipanes, todo va a estar ordenado, precioso, maravilloso y miden 4,5 metros pintados. Pintarlos fue un gran desafío para los organizadores, dijeron, que se demoraron bastante, que fue largo tener la aceptación de la comunidad también para que los moais pudieran ser pintados, que está bien, fue que respetar por supuesto. de piedra volcánica, que tiene un color natural grisáceo. Ahí veíamos a Tuite Teao, que es parlamentario, su mujer, Ayala, también es una gran co-dijerilló, promotora turística de la isla, que gran parte de su economía se basa en eso, precisamente, en el turismo. Lo que pasa es que es un ecosistema frágil, entonces, tampoco es cuestión de llenarlo de turistas, porque además, por un tema de infra, pero un tema también del cuidado ambiental, porque han habido unos incendios cerca de los volcanes, es precario y una isla pequeña, entonces, no aguanta tanto. Vamos a hablar de otra cosa que está Calum también que tiene que con vacaciones ya la gente está planificando, si el año se fue súper rápido. Bueno, La Serena se ha consolidado en su posición como destino de playa preferido por los chilenos, hay un aumento de búsqueda de alojamiento en ese sector, claro, su atractivo es por las tranquilas playas, hay muchas actividades también. Esta conurbación que es La Serena Coquimbo también lo hace mucho más potente. Igual uno trata también de cuidar el bolsillo, así que acá destacan que lo mejor es irse de vacaciones en febrero para cuidar el presupuesto o para tener una experiencia más relajada porque de hecho hacia fines de febrero como que la gente ya se vuelve a la ciudad y empieza a preparar los útiles escolares y como que te empiezas a poner a tono para lo que viene. Entonces, cerca del cierre a temporada alta podemos tener tarifas más competitivas en vuelos y también encontrar alojamiento porque igual hay que ponerse las pilas si quieren arrendar para el verano como desde ya yo creo. Sí, 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 se viene porque yo creo que todo esto tiene que decir que en la época de la pandemia nadie fue ni en la esquina y quedó la sensación de que hay que salir ahora, hay que salir o sea, si no ahora capaz que nos cierran de nuevo digamos, todos menos paranoicos. En fin, también he destacado de Lul ¿qué se hace después de una ruptura amorosa y ahí lo proponen? ¿Se bloquea por un tiempo? ¿Lo cortan para siempre? ¿O se puede ser amigos? Es un estudio de Staying Friends with Ex Romantic Partners como sigue siendo amigo de tu ex que explica que las relaciones románticas pasan por cuatro etapas el inicio, el desarrollo, mantención y disolución y que el motivo de la ruptura el tiempo y la personalidad de cada persona influyen en la decisión si es que te quieres mantener amigo de tu ex o no yo por ejemplo soy partidaria del contacto cero Pero es cuando no tenés hijos pero si tenés hijos es imposible un contacto cero tenés que mantener una relación un vínculo y una comunicación Claro, lógico si tuviste hijos sí si no tuviste no pero yo creo que el contacto cero es importante para poder dar vuelta a la página y eso implica también al entorno yo, o sea, yo que los amigos comunes yo que he sido mejor amiga de toda mi suegra he tenido que cortarlas también por respeto a esa pareja porque ya no estamos juntos y para polola nueva que venga Es verdad pero además hay otro elemento que tiene que ver con que cuando hay uno o los dos todavía está medio enganchado esos reencuentros son más bien puro sufrimiento porque en algún minuto uno o los dos puede ser débiles y finalmente prolongáis la agonía pero algunos dicen la última Porque para uno puede decir La de la despedida Claro, pero es que ahí tú tenés que cachar porque puede ser Una más y ahora sí que nunca más Puede ser egoísta porque para ti es una cachita pero para ella quizá es un ¡Oh! Nos conectamos de nuevo ¡Ay, amor! Un reverdecer laurele Porque el viejo adagio donde hubo fuego cenizas quedan entonces se pueden prenderse y corre una brisa En fin Estos fueron los destacados de LUN ¡Aroba! ¡Aroba! Center Chile Ahí está Eso es ¿Viste el dedito? ¿No hay que hablar con el dedito? ¿Se hace así? Quiero decir algo ¿Qué se le mete con? Diga Tenía que decir antes en realidad y se me olvidó Ya ayer estaba revisando la prensa y me encontré con una nota donde estamos nosotros en portada Oye, que estupendo Estupendos Y dice lo siguiente Hay un error ahí Rostros y programas de la televisión chilena son nominados para prestigiosa premiación internacional ¡Oh! ¡Oh! Dice Famosos como Michelle Carvalho y Sergio Lagos además de espacios televisivos como Talk Show aparecen entre los considerados para llevarse este importante galardón que son los Martín Fierro Latino 2024 Oye, los Martín Fierro son tremendos premios Sí, pero cometieron un error ahí en la postulación nuestra en la categoría En serio Ah, no, si vi la categoría Rara Porque la categoría es casi como interés general Sí, rara Y había otra categoría que era de Talk Show Pero tenemos opciones ¿Cuál es lo otro? En fin, pero bueno Ah, estamos car... No Claro, pero... No importa Lo importante es participar Lo importante es que estamos nominados Así que gracias a la gente Es como... Lo importante no es ganar Es competir Claro Queremos aclarar que no nos autonominamos De hecho, esto nos pilló por sorpresa ¡Bono! 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 No, no Mira, todos... Estamos en una categoría muy rara porque no conocen el programa claramente Porque los otros son como programas magasinesco, familiar Sí, nos tendrían que haber puesto... Se llama Martín Fierro, el premio no se llama Pabla de Luda Esta postura la hacen los argentinos para facturar en Miami Digamos las cosas como son Y es para tener cobertura del estilo Y si llamamos Don Francisco ¿Tendrá alguna influencia ahí para que nos haga una movida? Ni una, ni una Esto es un tema hecho por argentinos Para que disfrutes el queso más rico y natural Antes, Panchita disfruta del pasto más fresco Para que ellos disfruten del queso más cremoso Antes, Lulú disfruta del pasto más tierno Y para que todos disfruten del queso de verdad Antes, Maya disfruta del pasto más nutritivo Cuando ellas se alimentan con lo más natural tú también lo haces Prefiere los quesos Colún y Río Bueno elaborados con leche fresca en el sur para que disfrutes las preparaciones más ricas Y como siempre los quesos Colún están en Teletón 8 y 9 de noviembre Juntos todos los días Bueno, les quiero contar hace un tiempo atrás queríamos hablar del tema de la ardilla Quiero decirles perdón que el pollo lleva pinchando con la ardilla Voy a contar la historia cortita lo más breve posible Esta ardilla fue encontrada iba un tiempo en un auto y vio que la ardilla estaba muerta la había atropellado y vio y tenía una cría al lado La cría sobrevivió y él la hizo propia La adoptó Estuvo 8 años con esa ardilla La domesticó en el fondo vivía ahí con él la acompañaba y la convirtió en una estrella de Instagram Tenía más de 500.000 seguidores de esta ardilla pero además tenía un mapache Entonces el tipo tenía en su casa dos animalitos que eran sus compañías sus mascotas y muy simpática la ardilla como digo se convirtió en un fenómeno en Instagram tenía un piseador la cosa es que una vecina parece muy picada dijo oye que un hombre que tiene animales salvajes en su casa llegó la policía le confiscaron las dos mascotas el mapache y parece que en ese instante fue que la ardilla habría mordido a uno de los policías y entonces dijeron le voy a transmitir la rabia Hay muchos estudios donde hacen elegir a una persona a quien salvarías si tienes a tu perrito o a una persona extraña y dicen que la mayoría de las personas y en especial las mujeres se inclinan hacia el perrito ¿por qué? porque finalmente son seres indefensos y las mascotas generan en nosotros la misma oxitocina que el amor de pareja que el amor de un hijo entonces al final yo creo que tiene que ver con eso con que probablemente nos podemos promover igual con un animal que con un niño chiquitito indefenso pero no es lo mismo que en el caso de los adultos Bueno, el tema para cerrar y no queden caos sueltos es que la policía algunos dicen que llegaron no por los animalitos sino porque el hombre con su mujer desde ese lugar donde tiene cámara donde mostraba la aventura de la ardilla hacían videos pornográficos con su señora y los compartían en OnlyFans ¿Y salían ardillas? Yo no sé si participaban la ardilla entonces eso es lo que ocurrió entonces dicen que esa es la verdadera causa como para equilibrar un poco el asunto de por qué tanto interés y es porque el hombre se grababa con la señora y transmitía eso que es legal está dentro de la plataforma pero entonces y entre medio salieron con el baile de que eso habría sido la causa se enredó el asunto ahí tú puedes tener sexo explícito así en OnlyFans y te pagan por eso entonces lo monetiza si entre adultos consensuados no habría problema pero al final se enredó y la cuestión se fue para el lado OnlyFans se fue para el lado porno y no tienen nadie que en fin vamos con lo que nos convoca que es hablarles de Subavit este suplemento natural que está creado en base de vitaminas y minerales contiene maqui potente antioxidante contiene también coenzima Q10 tiene colágeno hidrolizado y tiene zinc esto último ayuda a fortalecer el sistema inmune puedes comprar tus suplementos naturales en www.subavit.com con despachos a todo Chile también pueden hacer cualquier tienda de Naturalland están apareciendo ahí algunas de sus direcciones así que me quiero me cuido con Subavit altamente recomendado como te digo durante un mes el flasco te alcanza para un mes completo que trae 60 cápsulas con dos cápsulas diarias al desayuno para no se te olvide en un mes más te vas a acordar de lo que te estoy diciendo los beneficios que trae Subavit me quiero me cuido con Subavit muy recomendado a la pausa y ya volvemos muy bien les quiero contar lo siguiente estamos junto a Flow líder en pagos en Chile está también en México y en Perú su robusta pasaria de pagos y soluciones de recaudación permite cobrar por cualquier canal asegurando la mejor conversión y un excelente servicio a postventa ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con abono total desde el día siguiente además cuenta con un monitor transaccional para realizar las ventas en tiempo real con más de 100.000 clientes satisfechos Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad conoce más en Flow.cl y en arroba Flow.cl ahí está muy bien cerremos el programa de hoy Claudia quiero decirles que este fin de semana ustedes van a ver ciertas historias en Instagram videos y van a decir ¿por qué me lo perdí? pero están a tiempo todavía ticketmaster.cl para ver el café con sed así fuimos del pollo Felipe va a estar el señor Lapiz también a las 8 de la noche compren sus entradas ahora porque si no de razón a arrepentir yo conozco un pedacito de la rutina y está imperdible ¿quién a tu invitado de verdad? así que lo esperamos mañana a las 20 horas en San Ginés buena pregunta así fuimos ¿bailan? ¿bailan? hay baile, hay canto hay participación hay de todo así que va a ser un gran momento no quiero aguantar más gracias por la sintonía gracias Claudia gracias equipo gracias a todos y gracias a ustedes también que estén bien que descansen hasta mañana chao chao